Considerar el escenario que enfrenta las pymes de Chilhué en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto de la Nación referida a la asignación al Ministerio de Economía fue uno de los aspectos abordados por el diputado representante de Yanquí Huesur, Chilhué y Palena, Fernando Borges, quien en su intervención remarcó las necesidades que presentan los pequeños empresarios de esta zona, lo que debería repercutir en la asignación de mayores recursos para apoyar estas actividades que representan a su vez un significativo indicador de empleabilidad. Para nosotros que vivimos y representamos desde esta Cámara a nuestra querida isla de Chilhué, quiero decir claro y fuerte que necesitamos inyectar recursos de manera urgente a las pymes de nuestra zona. Hemos pasado tiempos difíciles y lamentablemente las pequeñas y medianas empresas no cuentan con el suficiente apoyo por parte del Estado, por no decir que cuentan con prácticamente ningún apoyo económico. Las pymes son la fuente laboral más importante del país, le da trabajo a más del 90% de los chilenos y si en Chilhué no se les inyecta el recurso necesario, muchas de ellas están destinadas a morir. Inyectar recursos a este sector de nuestra región es un anhelo para todos aquellos trabajadores que han sacado adelante a pulso sus negocios y en este sentido la economía circular es un instrumento que en Chile es fundamental, pero sin recursos no pueden generar mucho y menos adaptarse a una economía circular. Por eso mi llamado es que se inyecten recursos a las pymes de la isla de Chilhué, lo necesitan en forma urgente. El planteamiento del deputado Borges cobra fuerza en función del complejo contexto económico que se vive con el aumento de la inflación. En este sentido, la discusión legislativa asumió también propuestas referidas a facilidades de pago de impuestos, flexibilización de acceso a créditos FOGAPE y rebaja de multas en pagos previsionales, entre otras materias.